Hoy te traemos las partes A y B de la sección 9 del manual del conductor de Mérida para que sigas estudiando con nosotros. Somos ACU Global, una agencia que genera oportunidades y podemos ayudarte con sacar placas por primera vez, renovación de stickers, duplicado de títulos, placas temporales, seguro de auto, quiz del NBA, entre otros servicios aquí en el estado de Mérida. A. Restricciones. La NBA está autorizada para imponer determinadas restricciones en una licencia de conducir a fin de garantizar que el titular de la licencia conduzca el vehículo de manera segura. Conducir un vehículo en infracción a la o las restricciones es un delito grave y puede causar la suspensión del privilegio de conducir. También se pueden imponer otras restricciones según el estado de su licencia. Los titulares de licencia graduados menores de 18 años están sujetos a las siguientes restricciones de conducción adicionales. Restricción de cinturón de seguridad. Se prohíbe que los titulares de licencias provisionales conduzcan un vehículo si el conductor y cada pasajero no están sujetos por un cinturón de seguridad o un asiento de seguridad para niños independientemente de su edad o la posición en que están sentados. Restricción de pasajeros. Los titulares de licencias provisionales durante los primeros 5 meses, 151 días del periodo provisional, no pueden llevar pasajeros menores de 18 años a menos que vayan acompañados de un conductor supervisor calificado o que los pasajeros sean familiares directos. Los familiares directos pueden incluir un cónyuge, hija, hijo, hijastra, hijastro, hermana, hermano, mediohermana o mediohermano del titular de la licencia provisional o un pariente del titular de la licencia que vive en la misma dirección. Restricción nocturna. Los titulares de licencias provisionales pueden conducir sin supervisión entre 12 AM y 5 AM solo si el titular o conduce hacia o desde durante el trabajo del titular de la licencia o conduce hacia o desde un programa de voluntariado organizado o conduce hacia o desde una actividad escolar oficial o conduce hacia o desde una oportunidad para participar en un evento deportivo o una sesión de entrenamiento relacionada. Restricción de dispositivos inalámbricos. Se prohíbe a todos los titulares de licencias provisionales y permisos de aprendizaje usar dispositivos de comunicación inalámbrica incluido un teléfono con manos libres mientras conducen un vehículo a excepción de una llamada de emergencia al 911. B. Aviso al solicitante. Consentimiento implícito. En Maryland, toda persona que conduzca o intente conducir un vehículo motorizado en una carretera o en cualquier propiedad privada utilizada por el público en general, acepta someterse a una prueba para determinar la concentración de alcohol o una prueba para determinar la concentración de una droga o una sustancia peligrosa controlada. Un oficial de policía que tenga motivos razonables para creer que una persona está conduciendo bajo la influencia de drogas, alcohol o una sustancia controlada, puede solicitar que un experto en reconocimiento de drogas solicite a esa persona que se someta a un análisis de sangre. Una persona no podrá ser obligada a realizarse una prueba de drogas o alcohol. Sin embargo, si tras la recepción de una declaración certificada de un oficial de policía que especifique que se rechazó la prueba, la NBA impondrá el período de suspensión por la denegación de la prueba. La NBA suspenderá la licencia de cualquier conductor que se someta a la prueba y cuya prueba dé como resultado una concentración de 0.08% de alcohol o más. Recuerda que somos ACU Global, una agencia que genera oportunidades y te podemos ayudar con diferentes trámites ante el NBA. Llámanos al 301-323-5042. Muchas gracias. Gracias.